Justamente al inicio de semana estuvimos comentando de una mujer sumamente talentosa de nuestro país, una mujer que se ha denominado como la humorista del pueblo, una mujer que siempre conecta con la gente y que todo lo que hace, todo lo que comenta, todo lo que crea, todo lo que proyecta, se convierte en tendencia. Estamos hablando de la mamá del humor, Chedi García, quien recientemente, chicos, viene trabajando arduamente su nuevo proyecto que se llama Buscando un novio a mamá. Es un reality, el cual consiste, como el nombre lo indica, en buscarle una pareja. Durante tanto tiempo, según ella, está soltera. El reality show le va a dar un millón de pesos al hombre ganador. En fin, se encuentra en este momento en media tour, en rueda de prensa, donde se están dando detalles generales de dicho reality. En la reciente entrevista con un gran comunicador de acá nuestro, dominicano, ella confiesa, señores. ¿Qué será? Chedi García confiesa que a pesar de estar soltera, tiene un amiguito en el baño. Es decir, que como Cani García tiene un amiguito, dígase, o mejor conocido como un vibrador. Obviamente. Oh, espérate, 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 espérate. O sea, que la canción de Cani García, que hablaba sobre un amigo del baño, habla de un vibrador. Un vibrador, un amiguito en el baño. ¿Y qué te pensabas? ¿Qué era la esponja del baño? Yo no sé, yo no me había puesto a analizar. Yo tenía como 10 años. El amigo del baño que iba a hacer el jabón de cuar. Cuando salió el amigo en el baño. Yo tenía como 10 años. O un amigo del baño que tiene imaginario. O un mojombo llegando en el baño. Aris Mendi. La palabra, la palabra, la palabra. El amigo en el baño, un vibrador. A mí me gusta mucho porque obviamente automáticamente ella dio dicha declaración. Las redes sociales, todo el mundo se volcó a comentar, tanto negativo como positivamente. Pero la gente, ustedes saben que de por sí el dominicano es como doble moral. A mí no me sorprendió, señores. Yo siempre he dicho aquí mismo que masturbarse es positivo conocer tu cuerpo. ¿Qué malo tiene que usted, mujer dominicana, tenga un vibrador? Todo lo contrario. Tenga un vibrador en su casa. Ella de una vez comentó y dijo que la sociedad dominicana, como están viendo en sus pantallas, tiene doble moral y que es bueno hablar de sexo. Sin temor, sin tabúes. Que yo antes pensaba que masturbar era un negocio de bebida en la discoteca. ¿Cómo así? Masturbar. Yo pensaba que era eso. Antes pensaba, te lo juro. Papá Dios, perdóname. Yo no sabía que masturbar era eso. Perdóname. A darse el pellejo. Perdónalo, papá Dios. Yo pensaba que era un negocio de bebida, masturbar. No, pero realmente a mí me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho porque usualmente las figuras en sí, no solamente dominicanas, siempre como que le da miedo hablar un poco de su vida sexual. O sea, en cuarentena, imagínate, tú soltera, con dos muchachos, en el caso de Chidi García, sin un amiguito, pues ya lo confesó. Tiene su amigo en el baño, ahora bien. Tú, Emily, tú usas tu amiguito en el baño. Ni primo tiene a Emily en el baño. Mi hermano, oye, déme diste a la poca. No, o sea, realmente yo entiendo que usted puede conocer su cuerpo, que puede experimentar de cuantas formas usted desea, pero yo realmente nunca he tenido ni la necesidad ni la iniciativa de tener uno de estos y realmente creo que no lo haría. No, no creo. Debería, debería, para que te conozca, que tú no te conoces bien. Pero que tú lo puedes hacer de distintas maneras, no necesariamente a través de un vibrador que, dime qué, dime qué miembro masculino realmente vibra o se mueve de la misma forma que lo hace un vibrador. Claro que sí, depende de cómo se mueve el hombre. Depende de cómo se mueve, se mueve rápido. De hecho, hay mujeres que confirman que un vibrador, que con un vibrador sienten más placer que con un mismo pene. Claro. Y también las piedras que uno se pone, las piedras que se pone en el grande, claro. Entonces, hablando de las denominadas perlas, que se le llaman perlitas. Sí, uno pone piedritas, piedritas, las perlas. Ay, Dios mío, pero yo me siento en el aire. Cuando tú coges un hombre con pelas, te vas a sentir satisfecha al límite, de verdad. Hablamos de comida normal, hablamos de ropa normal. El sexo es algo de nosotros, los seres humanos. Entonces, ¿por qué no hablar de ello como algo normal? Mira, yo te soy sincera, yo soy de las que intentan normalizar y retirar cualquier tabú que existe en la sexualidad humana. Ahora, yo todavía no he llegado al punto, tal vez me consideran arcaica, de contemplar los juguetes sexuales, los juguetes eróticos, porque creo que hay otra forma natural de que tú puedes llegar sin tener que tener acceso a eso. Pero tú tampoco has inventado con fruta, por ejemplo, con vívera, así, pátano, banana, guineo. No, pero mi hermano a ti va a ver que... Pero eso, oye, pero eso se inventa. Hay mujeres que están en sintonía, que han inventado con todo. Cuando no hay ejércitos sexuales, cogen hasta fruta de ahí de la nevera, guineo, lo que sea, se introducen. Ay, no, señores, pero vamos, no. Pero eso es satisfacción propia y personal de cada mujer, eso no es nada. De hecho, jueguen con ella misma, eso no es nada. Siempre ha rondado en las redes sociales y también en los portales web, videos de personas que han pasado y han tenido accidentes justamente por sostener alguna intimidad con objetos que no son sexuales meramente. Y se ha visto de todo, de todo. Y no solamente mujeres, hombres por igual. Es complicado. Ahora, ¿con qué cara tuve emergencia? Que te pasa un accidente con algo que no es objeto, que no está diseñado para tu satisfacción... Con una botella, por ejemplo. Con una botella, un ambientador. ¿Con qué cara tuve emergencia? No, además, si tú eres un hombre que te encuentres, por ejemplo, con una botella en la... Mi amor, pero eso es tan... Eso es sumamente común. Ha pasado, el tipo lo encontrarán con el Gley, ¿la ves? ¿Con el Gley? Sí, adentro. Y él dijo que... Hicimos aquí esa noticia, claro. Y ahora que él tenía, dijo, problema de tomacal, le quería refrescar a hacerle el tómago. Con Charimendi, no. Dice que acondicionarse, ¿le ves? No, 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 no. Y también dijo, dijo, fue que cayó de golpe, cayó encima del Gley. Ese yo lo había escuchado, dije que se cayó encima. Tropecé y le caí encima, pero cayó justamente. Fue una puntería que dio el diablo, mi hermano. Charimendi, en ningún momento... Es franco tirador. Espérate, espérate. Yo no he escuchado esa excusa. Es verdad. En ningún momento, él dijo que él trompecé y cayó por accidente. ¿Y cuál fue? ¿Y cuál fue? Él dijo así en una. No, no, nunca dijo, no, porque hay cosas que no necesitas que tú lo digas. O sea, ¿qué hace un ambientador? Delano. Y le estaban preguntando... Ambientándoselo a la... No. Le preguntó a alguien, ¿qué te pasó? Él dijo, oye, sácame eso de ahí, porque no aguantaba. Ahora es un paro, porque si él defecaba, ya ha defecado. Señores, ¿podemos hablar de otros placeres que no sean sexuales? Vamos a hablar de otros placeres que no sean sexuales. Yo no creo que para que uno como sociedad crezca un poquito más en las escuelas, en los colegios, en los centros educativos, obligatoriamente hay que incursionar lo que es la materia de sexualidad. Para desde pequeños, los niños conocen la sexualidad, conozcan todo lo bueno y lo malo, y ya grandecitos tengan conocimiento del mismo. Al igual que imparten materias religiosas. De religión. De arte, español, matemática, social. O sea, esa es una materia que obligatoriamente debe comenzar a darse en las escuelas. Sí, en eso yo sí estoy de acuerdo. Mira cómo dice aquí, cocinando con Gina Peña. Ella dice, mi amiga es médico y llegó una mujer con la mitad de un plátano. Ah, no me creí. ¿No era bajando la mitad de un mango? O sea, señor, llegó al hospital con la mitad de un plátano. Hay cosas con las que hay que inventar. Yo también imagino, tú estás loco, no, yo tengo mi esposo. Tú no aguantas ni un kiwi. Yo tengo mi esposo, permiso. Yo no necesito eso ahora mismo. O sea, puede también ayudarte a jugar con frutos y van. Eso no es nada. Pero podemos hablar de otros placeres, no necesariamente sexual. Por ejemplo. Por ejemplo.